La jungla de patio era mi jardín cuando pasas un mes sin arreglarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Cris y soy la bienvenida al canal. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo donde nos van a enseñar todos los niveles de los backrooms. Bueno, no sé si todos, pero sí del nivel 0 al nivel 100. De aquellas personas que no sepáis qué es un backroom, se dice que es una leyenda urbana en el cual existe otra dimensión aparte de la nuestra y que se puede llegar atravesando paredes o incluso el suelo que pisamos. Para salir de los backrooms hay que ir encontrando la salida de cada nivel y también se comenta que existen una serie de criaturas o entidades que viven en los backrooms y que hacen que sobrevivir dentro de los backrooms no sea nada fácil. En este vídeo os podréis hacer mejor una idea de la descripción de lo que es una sala o un nivel de backroom, así que vamos a verlo. Nivel 0, nivel tutorial. Nivel 1, zona habitable. Un garaje. Nivel 3, estación eléctrica. Un momento, hemos pasado del nivel 1 al 3. Sí, pasa directamente del nivel 1 al 3. Se saltó el 2 en el vídeo. Bueno, vamos a seguir. Nivel 3, estación eléctrica. Todo, como veis, abandonado. Nivel 4, oficina abandonada. Son grandes espacios abiertos. Uh, hotel terror. Luces apagadas. Nivel 6. Thalasofobia. 8, sistema de cuevas. Los murios. Campo de trigo. Nivel 11, la ciudad sin fin. Como vais viendo, son casi siempre espacios abiertos donde no se ve ni un alma, ni un alma literalmente. O sea, no ves a nadie más, a no ser que te salga una entidad, pero personas no ves. Y al final, el encontrar la salida o ir caminando se hace como un bucle eterno. Y la salida no siempre es una puerta, ¿no? Que pone exit por aquí. Sino que, bueno, la salida puede ser una escalera colgando del techo en un rincón donde menos te lo esperes. Le vamos a seguir. Los apartamentos infinitos. Ducles de pasillos. Paraíso. Salones futuristas. Tomografía alterada. Espacio de rastreo. Almacén. Bueno, tú. Yo si me cayera en un backroom, que fuese en un almacén, o quedarme atrapada mejor en un almacén, pero con... Con los hilos. Sí. O pastillas. Con algo dulce. Con comida, ¿no? Que podamos sobrevivir. Y con agua. Sobre todo mucha agua. Ruinas dejadas atrás. Eso es un parking de un supermercado. Nivel 25. Arcade. Una sala de juegos. Es típico eso también. Otro mundo. Se parece un hotel antiguo, ¿no? Fortaleza de piedra. Tormenta. Más allá de la realidad. Nivel 30. Busca de la reina esqueleto. Bueno, va saltando niveles, ¿eh? Como vais viendo, del 30 hemos pasado al 32 también. El centro comercial infinito. Sistema de alcantarillado. Muy típico también. Piscinas. Sistema de alcantarillado. Sistema de alcantarillado. La jungla. Busca encantado. Piscarcade. Horizon. Ese es un volcán, ¿no? Mundo del agua. El agua. Mundo del agua. Abismo, desierto árabe, solo, esto es una cocina, hay fotos ahí en la nevera, tierra Trapa de hielo, la fábrica siniestra, desentamiento de lobo, el tren, ostras esto tiene que ser tétrico también en un tren abandonado pero que está circulando, es típico también de juegos y de películas de terror, jungla de patio, la jungla de patio era mi jardín cuando pasas un mes sin arreglarlo, aguas pantanosas, aquí no me gustaría caerme, rollo el amazonas ahí con cocodrilos, yo me imagino que tienen que haber cocodrilos en mi mente, la mente es muy traicionera, los pensamientos, ojo Teatro, el devorador Depósito Uff, depósito tampoco, depósito de cadáveres Sobre el suelo Tierras rojas Pánico escénico El tren subterráneo Bueno, ferrocarril o metro, ¿no? Autopista infinita Oh, esto también tela, ¿eh? Sin ver el final Oficina zoológica Caballo, la oficina What? Submarino abandonado Pasillos del tiempo Corredores Casa renovada Bueno, muy renovada no está, ¿eh? Noa O sea, la noche Brillo carmesí Movimiento, sí, eso es típico también Como con casitas Y muchos montes Y tal Como si fuera El paraíso ¿Vale? De la típica casita de granja Con su jardín Y todo el césped ahí Perfecto Cielo azul Como de cuento Pero es un bucle también O sea, todas las casas son iguales Pasas un monte Y el siguiente monte es lo mismo La misma casa Es sin fin Es una rayada Faro Restaurante en el centro Bueno No sé si en el centro Y hay comida Vuelo fantasma Sonidos de silencio Una playa Bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Una isla desierta Bueno Hasta aquí el vídeo Como habéis visto Un vídeo corto Y se ha saltado muchos niveles O sea, que del cero al cien Entre comillas Pero, bueno Espero que os haya servido Para haceros un poco la idea ¿No? De los niveles Y de lo que La sensación Sobre todo es La sensación de bucle Y de soledad Es básicamente lo que Más aprecia en una backroom ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado Que os haya abierto un poco más La mente en esos mundos Que existan o no Más allá del nuestro Dadle un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.